¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muchas gracias. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Mike por invitarnos a todos los demás maestros comediantes que están acá. Sí son carnales, sí son carnales. Y se llevan bien, dijeron. Nosotros también nos llevamos con madre. Nos andamos peleando. Traemos escuela de los payasónicos. Nos separamos tres, cuatro veces y le habían... Sí, no, es que el pedo es que éramos tres, pero ya se quedaron pegados dos. Sí, a tu madre, ojete. Espero que los que se hayan reído estén muy flacos, ojete, ¿sí? Porque yo lo hago para tragar, güey, ¿eh? No, la vez pasada me dijo un bato, ponte a dieta. Le dije, güey, es el personaje cabrón, o sea, hay que... Es un pedo, traigo zurrada del año que quieras aquí, güey, te lo juro. Y aparte es que no estoy panzón, estoy riatudo, que es diferente, güey. Se lo juro, señor, y aquí, trae la cabecita, la traigo enredada, mira. La traigo enredada, te lo juro. Y mi hermano está pendejo, esa es su cualidad. Platícales, carnal, de tu pendejismo. Bueno, también... Mira cómo hablo el puñetas, mira cómo hablo, mira. También estoy riatudo. Ese güey está pendejo, oiga, que... Pero pendejo, pendejo. Está tan pendejo que si va a un concurso a la pendejez, lo pierde. ¿Por qué? Por pendejo. Le dan dos premios, uno el que ganó y el otro por si se le pierde al pendejo. Pues tú también estás bien, bien gordo y pendejo. ¿Eso qué, güey? Y él sí va a un concurso, le dan dos premios. Uno por gordo y pendejo. ¿Y el otro? Por si lo pierdo yo. Mira, mira. Está pendejo. Amigos, ahí disculpen si decimos algo de que hayan dicho desde antes. Discúlpenos. Tómenlo. No lo tomen como copia, tómenlo como cover. Como un homenaje, como un... Saludos para Gary, chau. Traemos una rutina de la zumba para todos ustedes. No, güey. No, güey. No, o sea, no. La de McAllen, mejor. No, no, no. No, no, es que el chile sí nos bofeamos con esa. Vamos a hablar de... De peso pluma. De peso pluma. Es que a mí me dio mucha vergüenza como que el director que hizo ese video estaba pendejo. Mira quién lo está diciendo. Porque dice la canción. ¿Cómo dice la canción? Es que ese bato canta como que... Fíjate, canta como feliz, enojado y contento, güey. ¿Cómo? Compá. Concentrado. ¿Qué le parece esa morra? Y luego se ríe el puñete. Es... No, ¿qué onda? O sea... ¿Y el paso, perro? El paso. El paso. A ver, dale, dale, dale. Compá. ¿Qué le parece esa morra? Pero nada más... Esas mamadas que, güey... ¿Dónde quedó un chico? Che, perro. Eh, güey. No te muevas tanto porque van a pensar que es una farmacia aquí. Y... Lo estoy viendo, eh, pinche gordito chingado, hombre. Oye, es que... Compa... El día que vaya a coger y no se laye, se va a acordar de mí, va a ver. Mira, güey. Hace perros y tubas. A ver, cabrón. A ver, ¿cómo coge el de la tuba? Y ya cuando se va a venir. Oye, es que dice la canción, compa, que le parece esa morra la que está bailando, la que está ahí sola. ¿Por qué está sola? Porque está culera. Está culera. Si no la invitan a salir porque está fea, güey. Hablemos de otro artista que está causando mucha polémica. Este es el de... ¿Quién, güey? Santa Fe Clan. Ah, no, ese vato mis respetos, cabrón. El chile, güey. O sea, si me lo encuentro, güey. En la calle se la saco y se la chupo. Ahí estuvo Careli Ruiz, güey. Es que ese vato nadie sabía, pero yo viví en su barrio. ¿Viviste ahí con él? Yo viví en su barrio y ese vato era bien morboso. Desde chiquillo era bien morboso. Era morboso, güey. Sí, de cuenta pasó una chava pero estaba... Sí, chichona. Sí, haz de cuenta... Como... El señor gordito. Chiches de coca en bolsa. Estaba chichón y entonces sale el de... ¿Por qué te desmaquillaste, mamón? Acá estoy, güey. Ah, perdón. ¿Qué ojetes, eh? ¿Qué ojetes? Bueno, entonces pasó una morra bien acá y salió él de Santa Fe Clan y estaba ahí y le dice, ¿qué onda si dejas que... ¿Qué? Que te bese la chiche. Y la morra, ay, no. ¿Qué te pasa, grosero, asqueroso, morboso? Cara de perro cogiendo. Ah, cabrón, se desapareció. Aparte, invita a magos. Bueno. Oye, te doy 500 y la morra, no, ¿qué te pasa? Te doy mil bolas, no, ¿qué te pasa, estúpido? Te doy 5 mil pesos y la morra, no, ¿cómo? Te doy 10 mil si dejas que... Veía con 5 hasta el huevo y le chupo, güey. Te doy 5 si... Te doy 10 si dejas que te bese la chiche y la morra de bolada. Ándale y empezó el vato. Empezó ahí. Así estuvo como 10 minutos y le decía a la morra, eh, no las vas a besar y el vato, no, es que están bien caras. Hablemos de otra cosa de ese pedo, güey. Gracias, gracias. Muchas gracias. Güey. Público de Santiago. Eh, no, no lo van a creer, pero nosotros venimos de un ejido que se llama Podaca. Ah, Podaca es el nuevo Santiago. Exactamente. Diles por qué, carnal. Porque huele a culo de caballo. Acá está la cola de caballo y allá está el culo de caballo. Ay, Güey, levante la mano al que ha ido ahorita que dijo Aldo a un table. Levante la mano a quien ha ido a un table. Con toda confianza, amigo. ¡Culo! ¡Culo! Ay, güey, güey, está bien cabrón porque cuando vas la primera vez, güey, te culeas bastante. No, deja tú, cuando vas aconsejado por un señor a qué lugares de mala muerte van. Sí, sí, te llevan a lugares bien feos, güey. Pero feos. No, gente, unas pinches viejas como yo oiga, así, así. Nomás una nalga, güey, falta la otra. Así, cabrón. De esas que se echan un pedo y hablan, güey. ¿Cómo? Las gordillas y echan un pedo y gloria. Te lo juro, güey. Machín. Pero sabroso, güey. Es un pedo. La vez pasada, llegamos, güey, llegamos y le digo, yo según pendejo, le digo una morra, ¿Cuánto? Dijo, no mames, soy el mesero. Dije, es que estaba con madre, no, no, otro pedo, Y luego estaba morrido. Estaba morrido, güey, y me llevaron, güey, me pusieron una señora, güey, hija de su pinche madre. Señora, señora. Con una panzanocha preciosa, güey. Así que tú le veías y decías, esa panzanocha es la mejor, güey. Bonita, cabrón. Como torta de la purísima. Ah, de cuenta, güey, sí. Con el aguacate de fuera, hija de su pinche. Mira, ese es el antojón de la batería. Es que el de la batería fue conmigo, güey. Güey, de repente que la señora así, güey, que se lo va, dije, a la madre, que yo donde se levanté, ese pedo va a salir alguien, ayúdame. Yo me imaginaba, güey. Eh, carnal, ¿y cómo estaba? No, 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 mames, para. Yo pensé que se iba a sacar un pan de esos, un negrito, güey, así dije yo. La señora viene enferma, güey, así que, cómetelo, cómetelo. Y yo, pendejo, le dije, no, oiga, que no me coma. Está muy fea esa mamá. A mí me tocó una experiencia, iba en el metro, y ya era tardezón, ya era el último viaje, y ya estaba una, una muchacha, sí estaba dos, tres, y traía su gabardina, y me dice, ey, payaso, le dije, ¿qué onda? Estaba sentada, y se abrió la gabardina, no traía nada, no, sí, ¿qué onda payaso? Tendrás un chicle. Le dije, sí, ven, lo agarró, y se lo puso ahí, y empezó, espérate, espérate, hasta hacía las bombitas, a la madre, me dice, payaso, ¿tendrás un cigarro? No mames. Y dije, sí, ¿por qué tienes cigarros payaso? Porque me los encontré, y le dije, pues tenga, dice, ¿lo podrás prender? Le dije, sí, ahí está. Las alarmas, pendejo. Las alarmas. Y empezó, empezó a fumar, hasta la cascadita, hacía, no hacías circulitos, también así, rombitos. Me dice, payaso, ¿no le quieres meter un dedo? Le dije, no mames, también chifla. Gracias. Cuéntame el aplauso, que se escuche. Buen día, alegría.